Antes de comenzar con el vídeo de hoy, darle las gracias a Felipe Durán por esa doble donación, por ese doble super gracias en uno de los vídeos la semana pasada. Muchas gracias a ti Felipe por la donación, espero que te gustase el vídeo y por supuesto espero que te guste este que viene a continuación. ¿Me vienen por aquí? Pues si no, peor Capcom de la historia. ¿Puede ser? ¿Está muerto de rojo? ¿Qué te dije, bro? Te vacilo lo mato. Facilito. Te van a matar, germias. Se lo... Bueno, es que ese Capcom se lo comen, ¿eh? Es que se lo comen, ¿quién va a mirar a Isa? Amarillas, coño, amarillas. Uno para acá, vale. Vale, germias, deberías irte a punto ya, que jugar es Mog Romer no me ha costado. Ay, me la ha metido, está a punto de... Está a punto de morir. Qué mal ha sonado eso. A punto de morir a la izquierda, baby. Mira, le ha visto a los pies. Como decía, ventana de toro. Le matas, eh, Jeremías, desde los pies, si le das una palita. Está muerto, Jeremías. Está a baby Ugu. Me equivoco. No voy a estar ahí porque... Hay uno en brecha. ¿Brecha? Ah. Sí, de la ahí se está en brecha. ¿Es uno abajo de garaje o arriba de garaje? ¿Qué coño fue ese? Arriba, arriba, arriba. ¿Pero dentro? No, lograma. No, está afuera, está afuera. Hay uno en ventana de garaje. Hay dos en ventana de... Uh, a ver, dos aquí es una putz. Hay uno en cada ventana. ¿Y en tercera? El tercera estaba en ventana, el toro, pero no sé. Carga piña la... IANA. Voy a morir. Tengo ciento de IANA ahora. La IANA está muy low. La IANA está muy muy low. Entra uno, te pulsea, te pulsea. Vale, otro, otro. Está en toro, 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 toro. Ventana, puerta de toro. En la puerta de B. ¿Seguro de estar en la puerta? Está roto la cámara blindada. No sé si estará en la cinta. Baby, avísame, ¿vale? ¿Qué baby? Buena u. Está en la garaje esa, tío, ¿no? ¿Está en la garaje? No se ve, no, no se ve. Bueno, por eso las cosas salen mal. Yo tengo la cámara de garaje. No, no, no. Nada, está en juegos. Está, sí, juegos. Pulsea, la pucea, la puerta de B. Joder, ¿qué olor? Qué culillo, eh. U. Bueno, boom, boom, boom. U. No, pero no, no lo dice... No se dice así, Kandi. Lo tienes que decir con la voz esta. Quiero bien, dilo a B. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Eso qué es? ¿Que te gustan las fetuchines? ¿Que te gustan los fideos? Claro. A quien no le gustan los fideos. Nadie puede reforzar. Uy, qué buena carta. A la de trapecitar el caer. Vamos, habitación, 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 habitación. Que solo hay que cubrir una brecha principal. Debo a las caleras. Quiero ir por el culo. Quiero ir por el culo. Quiero ir a te reforzar a las paredes culazas a mí. Escucha, escucha, escucha. Suban corriendo, hermano, para arriba. Corran, corran, corran. Un mute o algo de eso. Que te calle, que te calle, que te calle, que te calle. Corran, corran, corran. Yo pongo un mozo y una garrapata en amarilla. Hágame caso. Corran parrilla. Fuera, coña, vamos a intentarlo, bro. Estamos cerca de los 200 subs. Corran parrilla, corran parrilla, corran parrilla. Claro, claro. Le meto la garrapapa aquí. Garrapapa aquí. Ahora me veo a mí por aquí abajo. No vamos a reforzar la calle. Es que no tiene sentido. Da igual, da igual. Rompan drones. La refuerzo con la ZAMI, no pasa nada. Claro, que os vean arriba. Juegan cosas, tal, cual. Hacete un poco de ruido. Claro, 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 claro. Hagan cosas, hagan cosas. Defendemos arriba, pero sin reforzar. A ver, voy a intentar. A tiempo otra vez, ¿eh? No, Taku. No haga eso, Taku. Que te van a matar, que hay que jugar al tiempo. Por aquí, por aquí arriba, pues. Ah, bueno. Hola. Doc, hola. La brecha está reforzada. Pájame, cabrón. Perdón. Jo, yo pensaba... Yo pensaba que me querías salvar. En realidad me querías utilizar. Y si nos pillan, pues tres por las trampillas. Nos abren la brecha. Que abran, que abran, que abran. La UMA no se ve porque está en laundry. O sea que... Bueno, esto bien hecho podría funcionar, ¿eh? Sí, que sí, que sí. Eso es lo que digo. ¿Por qué hacen eso? Puro entretenimiento. Va a dar un poquito de emoción a la rank. ¡Bajarse, bajarse! Detenida, caballeros. Ahí, ahí. Pero mira, rascamos tiempo y me ha murido uno. Yo no puedo dar una hatch. Y ahora cojo con la thorn. Aro, aro, vámonos. Vámonos a romer, thorn. Vámonos a romer. Ah, vale, tú vas a hacer eso. Vale, pues vamos a ir para arriba. Desde aquí se ve menos de lo que pensaba. Se acaba de salvar la finca, tío. Porque soy muy malo. Guardo de baño. Lleva ligera la finca, la voy a matar. Joder, me la da, tío. La llave está arriba, en hatch. En piano. No, está en 10 de vida el fallo. La llave está en picnic. Yo tengo una hatch. Otro, derecha. Me evita el cuay pegado. Otro. Derecha. Buena. Hay otro más. Hay otro más. Trampilla, trampilla, trampilla. Cura, Candy, cura, Candy. Corre. Métate en baño, cura, Candy. Está detrás. En la brecha. En la brecha de verde. En la amarilla. Dale, hueón. En amarilla. Donde mataste a nosotros dos, Davison. Cruzó de la calle verdadera. Tengo la puerta, David. Ahí estás fatal. Yo tengo una puerta, yo tengo una puerta. Vale. Sí, pero lo va a matar igual. ¿Eco? No, no. Está en la ventana. Está en la ventana. De baño, ventana de baño. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo tenéis cortado, ¿eh? Va para puerta. No, sigue en ventana. Un run out travieso, David. No te atreves, ¿no? No, no, no. 30 segundos. Va para ti, David. Rulito-bajo CM se va a cebar con 10 cofres. Vale, Rulito. Muchas gracias. Por esos 10 cofres. A David se lo va a comer, ¿eh? Ayúdalo. No te muevas, David. No te muevas. Yo tengo la puerta, ¿vale? Cubre tú la... Pégate a la derecha, David. Que te haya que entrar. Y está Candy contigo. Esa es, loco. Ah, no sabe ni dónde está. Entró Master, creo. Arriba de Master. Arriba de Master. Master, Master, Master. La habitación. David. David, escalera amarilla. Que sí, que espero que las hatches... Ay, no, no se tira por las hatches. ¿Pero el hatches de arriba? ¿Esto no sabe dónde está la bomba? No entiendo qué hace. No tenía sex, creo. Increíble, que esto haya afrontado. Yo estaba debajo de las hatches. Pues nada, a partir de ahora no hay que reforzar. Porque en la vida... A veces uno tiene que ser lo que no quiere ser, Candy. Es triste, pero cierto. Pero cuando crezca... La vida es una tortilla. Cuando crezca... Cuando crezca... A veces llevas de vuelta a otras, ¿no? No, siempre llevas todo ya. David, deberías dejar de consumir lo que consume, David. Como consejo así del marido. No, que comparta. Doc. Dime... 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 Esta ahí, en la zona de Pikinichi 3. Bitcoin... Vuelve a Pikinichi, vuelve a Pikinichi. Pikini... 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 Pikini conmigo aquí... Pikini... Mamá, nomás... Como se la juega a mi coleguita. ¿Dende, dónde, dónde, dónde? ¿En Pikini? Piquiniqui. Piquiniqui, piquiniqui. No sé dónde está, tío. En el balcón. ¿Está bichado? El disfusor está ahí. No. ¿Qué vas? No me he cargado el age. Me voy a curarle. Alme. Alme, alme. Piquiniqui, piquiniqui. No, que no puedo curar nada. Está aquí. Está conmigo. Es aquí. ¿Me entieres ahí atrás otra vez? Joder, vaya carreras. Me estoy pegando. ¿Qué es afuera? ¿Cómo fuimos? ¿Los hardheads? Ah, no. Las pobres no sabía dónde miran. No puedo. Te lo doy al... No, 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 no. ¡A nadie, a nadie! ¡Te gustan los hombres! Pero bueno. No sé. Vale, vale, pero por eso te he olvidado. A ver, Zora. Se te ha ido un poco, ¿eh? Bueno, y lo otro, ¿no? Qué bonito. Se los ha dejado llevar demasiado. Me pudo. Es abrir la ventana y nada. Me pudo la emoción. Venga, boost. Una de agregar, ¿no? ¿Dónde está el guarden? ¿Dónde está el guarden? No te quiero, que todos me ha quitado más de cara mía. No te quiero que todos me ha quitado más de cara mía. No te quiero que todos me ha quitado más de cara mía. ... Con que ya, bro... Venga, me cago en mi protegedor. Ya me te curasaiiii. Coño, pero si el peto se está robado... Está el guarden encima de la lavadora. En el ángulo que hago yo, hacia la brecha. Aquí, aquí, aquí. En pin 2, pin 2, pin 2. Puta Yana me acababa de asustar, bro. Ya hagas mi culpa. Muerto, Castle. A ver, la carta esa. ¿Quién ha bebido el tagu? Yo. Ah. Yo no en baño, en ducha primera creo. Sí, primera de ducha. ¡Flashito lo comes! ¡Flashito lo comes! ¡El mire! ¿De lo warden? No hay warden. ¡Misa que no está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lavandería! ¡Dos lavanderías! ¡Ay! ¡Dos lavanderías! ¡Dos lavanderías! ¡Dos lavanderías! Esto ha cambiado. ¿Quién en warden otra vez, tío? ¿Pero quién hace eso, tío? ¿Quién es tan... Yo. Ahí abajo. El Oryx. Va a ser un C4 ya, mi gente. Real. Si, va a ser redbound. Si, 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 si. Ah, me ha matado un pavo. Ah, ni me he dado cuenta. Hostia. Pues vale. ¿Qué haces, loco? Uno injure, eh. ¿Qué? Te matas tú, cabrón. Uno injure, eh. La brecha y uno injure. Uno injure, eh. Qué bonito. Vete a Z, por favor. Uno injure. Está en la... Puta madre que me parí. Aquí en rotación. Divierta Q. Rotación. ¿Y el injure? ¿Dónde está el otro? En la otra, en la puerta. Al fondo. Va para Toro. Toro. ¿Dónde está el otro? ¿Tienes dron? Tienes Claymore solo. Cuidado que solis, eh. Detrás a ti. Te da por detrás. Oh, no. ¿Qué? Ay, yo pensaba que iba a estar más... Sigue ahí. Me va a matar. Yuuu. Eh, se ha pirado. Se ha pirado, ¿verdad? Sí. Ah, sí. El Cap-Kan también está arriba. Hay dos arriba. Bandit y Cap-Kan. Qué cañón tengo puesto en el AK, tío. Se me va como el culo. No. Casi. ¡Y eso puta! ¡Garaje! 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 No sé si yo. ¿Que se le ocurra salir? Me soltó una patada en el techo. Ha, ha, ha. Para toda la borradura. No sense, tío. ¡Krinjè! Remember, garage. Voy a drenar el baño, baño limpio, ducha limpio, nexo limpio, están mirando piano. Me dejé un drone en tiburón. Vale, pues está limpio todo en teoría. Bueno, no hay un pavo, pero hay capkans, acuérdense, a ver si se mueven y los engancho yendo para baño. Cuidado juegos, cuidado juegos, cuidado juegos, se me acaba de escapar el bandit en baños. Bandit está en you, está en you, está en you, muerto. Entonces no se me había escapado. Uno injure en gecko, ahora es momento de atacar, ahora es momento de atacar porque hay uno injure en gecko. Voy a montar el pasillo para poder yo abrir. Sigue uno injure en gecko. Pasillo, 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 pasillo. Ahí está, izquierda, izquierda, izquierda. Venga. Yo pensé que era mi. Impresionante. Món, ten se. ¿Qué es esto? Soy yo, levantando el carro este. ¿Qué os he hecho? 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 ¿Cómo mola el élite con esa cabeza? Que la feela en la pasión que viene. O sea, en mi casa y me tiene un gran descanso. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias.